martes 14 de febrero vamos a dar ingreso alimentario 17 bh 20 045 un nissan sur podrán ver llantas nada más trae dos birlos llantas lisas llantas lisas ponchadas las puertas pues están en buen estado sus sillas están demasiado sucias de la unidad esta batería me trajo no trajo estéreo trajo su llave parte trasera en buen estado trae un golpe aquí si ya sillones los trajo así igual su radiador y ventilador la parte trasera no trajo nada calaveras trasera pues ésta está quebrada y ya se ve bien parte del motor este su distribuidor está dañado alternador dañado este sus inyectores, sus inyectores, buster de frenos depósitos de aceite cofre dañado este es su cofre su computadora igual esto ahorita se la voy a grabar esta bien parte tercera pues está bien esta es su computadora miren este es su computadora que me trajo la unidad y así le vamos a dar ingreso al inventario este sí, esta llanta estaba con aire y así le vamos a dar ingreso al inventario ¡Gracias, grito! ¡Gracias! y ahora